Yo levantaba que caray Don Pachito es un héroe, Don Pachito es un héroe en el pi No hay quien paga, no espera, no a sus amigos que caray Y al llegar a la cara, y al llegar a la cara a un agua La bellana, una cerveza, me toma, vaya aventura con mi caballo que caray A Chachay que estamos grande, en vivo y en directo con los hermanos canto Camilia Silva, Silva o no Silva, eso Camilia Silva Caluña, ganaderos, Camilia Pérez ¿Cómo estamos Camilia Pérez? Patricio Freire Venecia, el amor de amores, a mi no me importa na' Eres el amor de amores, a mi no me importa na' Porque yo solo ando robando, el amor de una azotera Porque yo solo ando robando, el amor de una azotera Pero teniendo un hijo, acá puesto hay que entregarlo Delante amigos de cebadas, delante de cebadas, 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 arriba la buena Arriba la buena Para el hombre una azotera, es como una golosina Para el hombre una azotera, ¿cómo dice? Es como una golosina, es como comer papitas con pechuga de gallina Es como comer papitas con pechuga de gallina